Y estamos presentando los resultados de un estudio que elaboramos para el 2016 sobre el beneficio de la existencia de los parques nacionales y reservas biológicas en Costa Rica. Y la idea era, ¿cuáles son las actividades que se desarrollan alrededor de estas áreas? Por ejemplo, los hoteles, los restaurantes, los minimarkets, todo el transporte que se relaciona con estas áreas, ¿cuánto le generan a esas comunidades la existencia de estas áreas? Pero además, si por ejemplo hay actividades como un rentacar, que no está local, pero regional, entonces ¿cuánto le genera eso a la economía? Y también ¿cuánto le genera a nivel nacional? Entonces, la existencia de ese parque tiene repercusiones local, regional y nacional y eso es lo que estamos nosotros calculando, que nos dio más o menos más de mil millones de colones por año.